¿Qué es el Podemos de la Política de la Política de la Política? ¿Qué es el Podemos de la Política de la Política de la Política? ¿Qué es el Podemos de la Política de la Política de la Política de la Política de la Política? ¿Qué es el Podemos de la Política de la Política de la Política de la Política? ¿Qué es el Podemos de la Política 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 de la 58% por ahí 62% Acabo de decir la lucha contra la corrupción, municipalista su ordenación al PSOE otras candidaturas, daba la sensación con todo lo moderado que es la gente en los debates internos a mí siempre me llama mucho la atención pero hacían algún tipo de alusión como crítica a su planteamiento y a la gente que trabaja con usted, que habían puesto demasiado los huevos en la cesta de la corrupción y que no había dado excesivos frutos en ese asunto Bueno, nosotros lo que lo que creíamos es que cuando queremos hablar de cómo reforzar la educación asturiana tenemos que ver de dónde se estaba yendo el dinero de la educación o sea que no puedes hablar de mejorar las escuelas de 0 a 3 si tú no dices dónde se ha perdido el dinero de las escuelas y se ha perdido por ejemplo en un caso como el Marea donde se han desfalcado 15 millones de euros o que no puedes hablar de la sanidad pública sin hacer una comisión de investigación donde digas, oye, aquí hay conflictos de intereses aquí centralizando la compra de medicamentos se podría reducir el gasto o aquí hay una entidad que se llama Gispasa que está siendo un lugar donde se está yendo el dinero etcétera o no se puede hablar de un modelo económico si no entiendes bueno, pues que en Asturias ha habido cantidad de dinero que se ha gastado en cosas como el Musel la reglasificadora o una variante digamos por 3.000 millones de euros y que lo que tendría que haber sido todo el modelo de algunos lumbreras de desarrollo económico a principios del 2000 a finales del 1990 pues ha sido un fracaso económico que nos pone a la cabeza de la migración juvenil a la cabeza de la tasa del lugar donde menos gente está trabajando del conjunto del Estado de tasa de actividad y tasa de ocupación entonces bueno pues yo creo que no se puede no están desvinculadas una cosa a la otra no es que queramos hablar de la corrupción por una cuestión de revancha de justicia histórica estaría bien sino porque creemos que hay que revisar lo que ha fallado encontrar el dinero devolverlo y evitar que tengamos una nueva década perdida que puede ocurrir que puede ocurrir que la misma gente haciendo lo mismo dé los mismos resultados y ahí planteábamos bueno pues también hemos planteado medidas como la oficina anticorrupción que podría una oficina independiente que reciba denuncias anónimas que no persiga a los funcionarios que denuncian y que pueda saber dónde está el dinero y luego yo creo que hay que recordar lo que ha sido yo creo la labor de lucha contra la corrupción de Podemos en Asturias y es que hay cosas que se están investigando en Asturias porque Podemos en Asturias y los oratorios de la anticorrupción y una gente decidimos que tenía que investigarse y el Museo hay una denuncia que presentamos cinco personas entre la audiencia nacional y que esa denuncia fue admitida conjuntamente con la denuncia del Alto Abogno conjuntamente con el informe que estaba llegando a la Unión Europea y lo cita el propio juez y a raíz de eso se está investigando o el caso Marea nosotros llegamos en el caso Marea en un momento en el que se estaba negociando con las defensas el no llegar a juicio y no sé se estaba negociando que se paralizase ahí y nosotros dijimos no se tiene que juzgar y gente que iba a quedar absuelta por nuestra labor de que se había parecía que había un cohecho a determinados funcionarios pues nosotros mantuvimos la acusación se llevó hasta el final fueron una de esas personas fue condenada y de hecho ahora es la única acusación popular que ha recibido la condena en costas de Río Pedre de Otero de Renedo que tienen que pagar las costas a Podemos Asturias entonces bueno yo creo que por ejemplo pero por ejemplo Caunedo y la trama de Aquagés en Oviedo pues bueno no se puede entender sin el impulso que dio desde el Observatorio Anticorrupción por limpiar por limpiar eso casos como el de UGT sabemos que que ha habido hasta más de un millón o un millón doscientos mil o un millón trescientos mil euros de momento lo que se sabe que se podría haber desfalcado de los cursos de formación para desempleados o sea el dinero que tendría que estar sirviendo para generar empleo para dar formación para apoyados parados bueno ahí estamos en la acusación ya hay varios informes de la UCO de la Universidad Central Operativa de la Guardia Civil que bueno que están señalando que podría haber que por ejemplo que podría haberse cogido el dinero de la formación para pagar fraudes de bueno un pufo inmobiliario de una cooperativa que había construido UGT y que el dinero que faltaba se podría haber utilizado para comprar un local sin uso bueno pues yo creo que es importante hacer eso porque el dinero que se pierde no es un dinero abstracto sino es un dinero que luego sirve para cuestiones concretas que hay muchas cosas en Asturias que se han comenzado a investigar porque nosotros hemos estado impulsándolo y yo creo que eso no es una cosa para estar orgullosos de ello y yo creo que en las primarias se vio que la mayoría de la gente en Podemos Asturias estaba muy orgullosa de ese capital que se ha construido pero que eso no quita repito no es investigar la corrupción por investigarla sino es entender vamos a saber dónde está el dinero detectarlo y luego ponerlo a cuestiones sociales a cuestiones concretas que yo creo que tienen que mejorar pues bueno pues la situación en Asturias que yo creo que repito cómo afrontamos la crisis demográfica cómo afrontamos el problema en la sanidad pública no puede ser que gastemos de los que más del Estado en sanidad 1.600 euros por habitante y que luego tengamos una lista de espera que puede rondar los dos años ¿no? Eso tiene poco que ver con las corrupciones Tiene que ver con la gestión opaca y poco transparente en la sanidad pública también nosotros creemos que tiene que ver con qué pasa con la cómo se compra qué conflictos interesa hay con las farmacéuticas por qué no se centralizan las compras tiene que ver con que tú tienes una entidad gispasa que nosotros creemos que es un chiringuito que funciona para externalizar al final el dinero de la sanidad pública tiene que ver con una gestión también que yo creo que bueno 30 años de gestión que con unas inercias en la gestión que bueno en algunos casos tienen problemas en ineficiencia y en otros casos tienen problemas en que permiten la corrupción porque no hay supervisión porque no hay control porque hay unas redes clientelares establecidas Hay casos usted habla de coagés y eso si al final llega sentencia o no pero es corrupción pura y dura si hay sentencia condenatoria no es gestión es otra cosa es sí o no corrupción lo decidirá el juez pero es eso esto de como dice la sanidad pues es que se puede hacer mejor evidentemente que se puede hacer mejor pero estoy casi seguro que usted va a las 17 comunidades autónomas y encuentra más o menos lo mismo Claro pero yo lo que estoy diciendo es que hay una forma de gestión en la administración o sea tú no puedes entender que de repente de lo que se está ahora juzgando e investigando que es un poco pues la mayoría son casos que se han producido entre el año 2007 y el año 2011 2012 un poco más en la última fase del arecismo algunos vienen de antes también pero bueno digamos que esa última fase del arecismo que es lo que se está investigando que se encuentran eso en lo que tiene que ver con el Partido Socialista con el Partido Popular lo mismo en la última fase del gabinismo diríamos que tiene que ver con una ausencia de control absoluto de la administración con un desmán donde permitía que había gente que estaba asaltando la administración pública o tomando decisiones muy malas para la gente muy malas para la administración pero muy buenas para algunas empresas veamos el Musel ¿no? 200 millones y que nadie de los que están supervisando le parece eso extraño ¿no? Bueno pues yo creo que hay un problema de gestión que permite que se produzca corrupción porque nadie está controlando bien porque nadie está controlando la eficiencia porque hay redes clientelares que están en el tiempo anquilosadas y que terminan en algunos casos pasando del clientelismo de la corrupción y en otros lados bueno pues lo que hay es una ineficiencia y una pérdida de recursos pero digamos como que es el mismo modelo de gestión lo que se está impugnando y que es un modelo que no será en una consejería que es que yo no comparto esto de que sea un problema de bueno de un consejero que era honesto toda la vida y que de repente empieza a robar yo creo que que había una dinámica estructural que permitía que quien quisiera lo tuviese muy fácil para hacer según qué cosa por ejemplo inspección de servicios si pero usted acaba diciendo una cosa muy concreta cuántos casos ha investigado la inspección de servicios acaba diciendo una pregunta un consejero que ahora robaba ustedes no han encontrado un consejero que robaba todavía no lo encontraron porque Río Pedre en caso de ser tal como está en la sentencia no fue cosa de ustedes ya estaba ya estaba valorado por la opinión pública y al final en el propio orden judicial ustedes no han encontrado un solo consejero que robaba no me he traído la mano de fuego por ellos por nadie me he traído la mano de fuego pero ustedes no han encontrado todavía hemos encontrado repito hemos encontrado en el puerto del Musel que se ha tomado una decisión que ha perjudicado la viabilidad y la eficiencia del puerto un desfalco una pérdida de 200 millones de euros con dos cargos políticos con dos cargos políticos nombrados por el gobierno de Vicente Álvarez Arece pero no consejeros de gobierno nombrados nombrados a dedo por Vicente Álvarez Arece y refrendados por el ministerio por puestos del estado entonces bueno son responsabilidades políticas de momento en otros casos bueno pues vamos a ver vamos a ver que hay directores generales vamos a ver que pasa con el caso Gizpa que pasa con el caso UGT que pasa con bueno si hay responsabilidades políticas nadie sale en Villa en el caso Villa Villa robaba o parece que ya veremos si robaba o no veremos cuando acabe el juicio pero bueno aparece con con un millón y medio de euros allí que parece que viene de cierto dinero nadie controlaba esas obras yo creo que que de verdad que hay un problema de gestión porque si no pasa claro que aquí nadie sabía nada todo el mundo dice yo no sabía nada de lo que estaba sucediendo bueno pues yo creo que como mínimo se dejaba hacer como mínimo se dejaba hacer y se permitía que se llevase bueno que quien quisiera se pudiese aprovechar y eso yo creo que es que se trabaja en la ciencia de la administración y al ejemplo lo intentaba poner con la inspección de servicios que es el órgano de control interno de la administración que tiene que investigar a los funcionarios que bueno yo no sé si tenía una o dos denuncias que había investigado en los últimos años cuando declaró en la junta general o sea como que ese órgano no estaba haciendo ninguna investigación y al final cualquier investigación dependía de la autorización de los superiores pero vamos a verlo también para que la gente lo entienda eso lo cuenta usted en todos los sitios en León, en Barcelona, en Málaga sin embargo robar es una cosa muy precisa y una cosa son consejeros mandados al museo y otros son consejeros de gobierno de Asturias entonces vamos a ver si usted dice que el asunto estaba manga por hombro tiene usted probablemente toda la razón y además yo no le niego que ustedes se han puesto a estudiar eso hay un consejero condenado hay un consejero condenado pero no por ustedes condenado en un juicio donde estaba la acusación popular pero mucho antes de que ustedes entraran en política para nada ese consejero había estado ya en la cárcel o sea que vamos no es producto de su... yo no le niego que ustedes han trabajado en eso en absoluto es más lo acaba de desgranar usted todas las cosas en las que han intervenido y estoy convencido que ustedes se han dedicado a todo este asunto con interés y han mirado sumarios y han mirado cosas muy complicadas de mirar y toneladas toneladas de documentación porque eso como me decía a mí un abogado que participó en uno de estos asuntos que usted acaba de nombrar dice entrar en aquella sala que nos dejaron ver toda la documentación que había además que estaban ustedes en ese asunto dice era daba sudor frío ver toda aquella cantidad de documentación ahora bueno la otra postura es que en dos o tres años mucho práctico mucha digamos asunto completamente negro no si usted puede decirlo de UGT UGT está 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 un sumario abierto está también otro el de Musel también pero no porque los juicios yo creo que tienen es un procedimiento que lleva años si pero no están imputados no están imputados consejeros del gobierno de ningún gobierno asturiano que eso es importante evidentemente tampoco son particulares los que están allí en el sentido más bueno pero yo antes de entrar en ese asunto que ya lo hemos abordado ahora bastante quería preguntarle por alguna cosa más interna a ustedes usted ha ganado a ver diga pero yo creo que yo creo que hay responsabilidades políticas ya veremos ya veremos cuando acaben los procesos si hay responsabilidades judiciales no pero eso es otra cuestión la responsabilidad política es otra cuestión eso no se lo niego hombre si tú nombras a alguien que que en principio desfalca parte del dinero y tú no haces esa supervisión y tú no supervisas el control de las cuentas y te entregan una factura como lo hemos visto te entregan una factura que pone 300.000 euros formación y tú el que tiene que supervisar dice pero 300.000 euros como que 300.000 euros formación dime que te han gastado 300.000 euros que es mucho dinero y tú no dices nada bueno pues yo creo que hay una responsabilidad política de control y que además es absolutamente necesaria esa responsabilidad política para que luego se pueda se pueda producir lo que se produce porque si hay alguien que dice no no mira vuelve con la factura y explícame en qué han sido los gastos pues entonces acaba la impunidad pero es que luego además en el propio procedimiento judicial lo que hemos visto desde el gobierno del Principado de Asturias ha sido precisamente la lideración y el nulo apoyo en los procedimientos o sea lo hemos visto ayer salía publicado en prensa que el propio que la tenía que apercibir el juzgado al gobierno para que entregase la lista de directores del centro en el caso María porque estaba retrasando es una acusación postural que no era acusación la práctica entonces bueno quiero decir que la práctica y eso se repite en todos los procedimientos que la actitud del gobierno en vez de llegar hasta el final de recuperar el dinero es lo contrario entonces bueno yo insisto veremos cómo acaba y veremos dónde acaban las responsabilidades pero responsabilidades políticas ¿sabe usted dónde se ve? en que desde entonces a hoy hubo tres elecciones en Asturias 2011, 2017 y el PSOE que se acaba siempre por encima de 20 diputados está bajando y ahora está en 14 eso es parte de cómo se sustancia las responsabilidades políticas en una democracia porque evidentemente se puede hacer que limitan esas personas cuando están en el ejercicio pero cuando se coge años pasados y hubo una legislatura por el medio la sanción más práctica del pueblo es el voto popular y ese voto a 14 a llegar a 14 diputados que tiene el Partido Socialista que no tiene ni un tercio de los diputados de la Cámara ni un tercio ese es el mejor ejemplo de que estas cosas le pasaron factura a mí por lo menos creo que es la forma de valorarlo vamos a ver usted nos contó ahora lo de las relaciones quería preguntar en el órgano o colectivo de dirección de la fuerza política del Consejo Ciudadano ustedes también la gente que estaba en su candidatura tienen mayoría se elegía conjuntamente la mayoría en torno a 37 de los 44 miembros que una mayoría amplísima 37-44 entonces podemos decir que ustedes tienen ahora por delante un mandato una mayoría consolidada en principio sí yo creo bueno yo creo que hay un proyecto consolidado de muchísimo trabajo a nivel municipal y de muchísimo trabajo a nivel territorial y creo que eso es un rasgo de identidad de Podemos Asturias del que estoy orgulloso ustedes dentro de la fuerza política la gente quiere saber cómo se alinean están a favor de posturas como las de Pablo Iglesias de otros dirigentes de la organización que no son del agrado de Pablo Iglesias aunque en su día lo eran Igualrejón Carolina Vescanza etcétera ¿cómo se sitúan ustedes? Pues nosotros defendíamos que tenía que haber una vía asturiana y que esa vía asturiana tenía que tener pues dos rasgos de identidad bueno tres rasgos de identidad el primero nosotros defendíamos que Podemos tenía sentido si se descentralizaba al máximo se buscaba regal en el territorio que el mayor riesgo que podía tener Podemos es ser un partido franquicia ¿no? que un partido donde hubiese la cara de un dirigente en Madrid y que tú fiases tu éxito a cómo le iba el dirigente en Madrid nosotros creíamos que tenía que arraigarse que tenía que llegar a cada pueblo y que eso bueno incluso al final lo que iba a dar en el futuro pues sentido hubo una apuesta que fue repito lo he comentado al principio única en Asturias porque aquí se apostó por una vía municipal y por presentar candidaturas municipalistas en muchos ayuntamientos luego se apostó por un intento de evitar esa confrontación entre sensibilidades de Podemos y hubo una cosa bueno aquí lo estuvimos comentando el año pasado cuando fue el proceso de Vista Alegre 2 nosotros intentamos cohesionar las diferentes percepciones y visiones que podía haber en Asturias entendiendo que no eran tan grandes las diferencias entre una y otra postura y que había que buscar los puntos de encuentro y al final yo creo que hubo un proceso de Vista Alegre en Asturias que fue muy tranquilo y que se mantuvo a lo largo del año y que entendió que había bueno pues que al final había gente que podía tener más simpatías por unos u otros dirigentes que todos eran dirigentes de Podemos pero que lo importante era tener un proyecto arreglado del territorio y luego una tercera cosa que nosotros veíamos que había que tener un Podemos que se centrasen en las cuestiones concretas de que importaban a la ciudadanía intentar y va más allá de la corrupción de buscar cuestiones concretas cuestiones sociales cuestiones que que pudiesen mejorar la vida de la gente hablar mucho de sanidad hablar mucho de educación hablar de los problemas de salud social de la dependencia de la estafa helera un Podemos muy autonómico pero muy centrado en la gestión de este estado del bienestar autonómico que tenemos y centrado en los problemas y eso pues bueno esa vía asturiana pues es un poco lo que yo creo que es interesante y creo que creo que además está sirviendo de imagen a otros Podemos autonómicos que están mirando pues bueno pues el modelo de lo que se está haciendo aquí con lo cual yo creo que eso creo que es importante una vez aclarada esa parte quería preguntarle la vía municipalista que ya la nombró antes las organizaciones si puede somos obviedos y demás ¿cómo es la relación de digamos no se llama el aparato central de la dirección de Podemos en Asturias con esas marcas locales que evidentemente ya en la propia marca se ve que tienen una autonomía bueno nosotros todo tiene por supuesto todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes pero nosotros veíamos que había que romper en Asturias una dinámica de que al final los municipios eran pues cromos que usaban los partidos políticos para mejorar sus posiciones a nivel autonómico y que eso lo hacía que se terminasen usando los grupos municipales para cuestiones ajenas a los intereses del municipio entonces a partir de ahí defendíamos que tenía sentido hacer candidaturas municipales vecinales de cada municipio con la autonomía orgánica de Podemos y con capacidad para tomar sus propias decisiones y que la confluencia digamos pues es una confluencia de que se están trabajando los mismos fines hay objetivos compartidos hay posturas comunes en la gran mayoría de los temas pero que al final la última decisión de cada candidatura municipal pues es si eso va en beneficio o no de los intereses de los vecinos y eso veníamos bueno pues esto es algo que hemos hablado muchas veces y que se ha hablado mucho en Asturias de que había un reparto del poder territorial entre el Partido Popular y el Partido Socialista donde uno tenía Oviedo y el otro tenía Gijón y Asturias y usaban en el PAC de la negociación todo eso y nosotros creíamos que no tenía que hacerse así y entonces bueno ese ha sido el modelo es un modelo de autonomía orgánica de confluencia en las ideas de confluencia en las propuestas y que compartimos que creo que ha sido positivo para ahorita a más sectores de la sociedad civil entender que que al final si tú pones la ciudad por delante es más fácil que más gente participe que no tenga necesariamente que participar en Podemos después ¿Le gustan las decisiones que toman en Gijón y Oviedo estos grupos? Me gustan las decisiones que toman yo creo que han sido decisiones coherentes a veces difíciles yo creo que ha habido una es obvio una decisión muy difícil que fue la gestión de la investidura en Oviedo y en Gijón que yo creo que se gestionó con madurez decía y aquí en Gijón defendiendo que tenía que haber una renovación en el Partido Socialista para poder aspirar a alguna clase de acuerdo había que haber una ruptura con ese Partido Socialista del Musel que ha dejado 200 millones de euros con ese Partido Socialista reglasificadora que había que hacer una ruptura en ese sentido y ahí hizo una serie de exigencias que no hubo manera de hacerlo en su momento el tiempo nos ha dado la razón lo que defendíamos de que tenía que cambiar el PSOE de Gijón pues el tiempo ha ido en esa dirección los cambios parece que van por esa dirección y en Oviedo pues bueno una decisión muy difícil de siendo fuerza mayoritaria pues cedimos la alcaldía a Vendez que tenía menos votos que es una cosa que no ha sucedido en ningún otro lugar de España en ningún otro lugar que un partido con menos votos le damos la alcaldía porque creemos que hay que impulsar un cambio y porque hay un acuerdo de gobierno que creemos que se está manteniendo donde se están impulsando políticas de cambio pues un coste muy grande pero yo creo que decisiones refrendadas apoyadas y que han sido al final beneficiosas para la ciudadanía y aquí en Gijón defendiendo que hay un espacio con voz propia que podemos ni es una fuerza subalterna el país socialista y por supuesto tiene un proyecto completamente diferente a Forasturias a mí me pasa una cosa con estos grupos claro yo tengo es distinto como lo podamos ver uno de otro pero que me llama la atención yo esto que voy a decir ahora no lo veo en el grupo parlamentario de Podemos esto que voy a decir sin embargo lo veo en Gijón y en el grupo de las elecciones me parece una enorme debilidad propio de fuerzas que al ser jóvenes y no tener mayoría absoluta son muy 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 vulnerables por más que crean que cajan me refiero a las posiciones que toman rechazamos el presupuesto de Gijón porque no se municipaliza el servicio de ayuda a domicilio o sea de que están hablando o sea el presupuesto de Gijón porque no se municipaliza no no es que lo municipalizaron en Chiclana ah ah en Chiclana es sorprendente de un partido que tengo una mayoría las posiciones en política se toman con cosas elementos sustanciales de mayor peso por ejemplo ustedes lo hablaremos ahora llegaron a un punto de fricción irreparable en la pantalla del presupuesto por un objetivo que era muy visible que tenía gran apoyo yo lo veo simplemente en la tertulia que modelo aquí la cantidad de gente en distintas posiciones que les parecía bien que la educación de 0 a 3 años fuera pública universal y gratuita pero oiga con todos los respetos el servicio de municipalización de domicilio no es un tema que dirige la aprobación del presupuesto máximo cuando gran parte del gasto social va a depender de ese presupuesto y al día siguiente no hay ese dinero para pagar y lo pedimos oye hay que asumir el caso de Oviedo digamos es la mar de varios pintos pasa continuamente pero pasa hasta en anécdotas ahora vamos a quitar la estatua de Woody Allen hombre seamos un poco más consistentes vamos a esperar lo que dice Woody Allen los jueces pero como podemos movernos así como un grupo que tiene un solo concejal yo eso lo entiendo en grupos que tienen un concejal dos concejales pero ustedes nacieron ya con aspiración de grupo mayoritario y los resultados electorales no les fueron adversos hombre habrá gente que decía no y van a ganar por medio absoluta bueno el que sepa algo de política sabe que eso no ocurre me sorprende me sorprende los grupos municipales ese tipo de decisiones que toman me imagino que por dentro piensan otra cosa pero creen que tienen que buscar un estereotipo y se consideran bueno obligados a seguir determinadas usted no comparte esto yo creo que que en Gijón de hecho es un lugar donde llegamos bueno a un acuerdo para una abstención en el año pasado que permitiese unos presupuestos se pusieron sobre la mesa dos cuestiones que en ese momento se aceptaron por el equipo de gobierno uno era la entre otras cuestiones pero principalmente la renta social municipal donde nosotros creíamos que había que hacer políticas activas frente a la pobreza frente a la pérdida de ingresos apoyar la protección energética apoyar la vivienda apoyar bueno una serie de cuestiones ha habido 800 solicitudes en la primera ronda de peticiones de la renta social municipal vamos a ver la segunda cuando termine la valoración que yo creo que es positivo y un segundo acuerdo que iba en la línea de avanzar hacia la remunicipación del servicio de ayuda a domicilio que yo creo que me parece un objetivo loable en el sentido de que no puede permitirse que el ayuntamiento esté el ayuntamiento o el gobierno del principado o sea no creo que lo defendemos en un sitio y en otro externalice servicios servicios públicos servicios sociales servicios que son propios de una administración en unas condiciones de altísima precariedad y de terribles condiciones para las trabajadoras y ahí nosotros creemos que eso es inadmisible no puede ser no puede ser que el peso de lo que se puede ahorrar Madrid lo tiene externalizado doña Carmela sí, sí pero nosotros defendemos en Podemos Asturias en todos los ayuntamientos en todos las a nivel autonómico que las externalizaciones que los contratos que dependan de las administraciones públicas tienen que tener ciertas cláusulas en un lado de responsabilidad a nivel de condiciones laborales a nivel de condiciones medioambientales y que a ser posible hay que trabajar en la remunicipalización de ciertos servicios que creemos que se gestiona mejor desde lo público un ejemplo ha sido en Oviedo donde ha sido pues casi una de las primeras remunicipalizaciones que ha habido en España un servicio de recaudación de impuestos es que imagínate es que es muy distinto la ayuda a domicilio de recaudación de impuestos déjame terminar un servicio de que imagínate que tus impuestos los gestiona FCC o una empresa o sea no tiene sentido es algo que tiene que gestionar la administración 4 millones anuales de ahorro de gestionarlo de forma pública en este primer año y luego en Gijón y en otros lugares estamos defendiendo que la ayuda a domicilio es un aspecto sensible de la atención a las personas mayores que hay trabajadoras que están cobrando el salario mínimo trabajando días sueltos con horarios un desastre de horarios sufriéndolo sobre su salud con una de las tasas más bajas o sea más altas de bajas de absentismo de problemas de salud de diverso tipo y que queremos que hay que actuar y ahí eso se lo pedimos al ayuntamiento fue parte de digamos desacuerdo en la extensión lo que ha pasado en este año es que bueno pues no se ha avanzado hay un informe económico con el que no estamos de acuerdo hay cinco informes hay informes económicos donde no estamos de acuerdo incluso entendamos que pudiera ser más caro la gestión pública que la gestión privada bueno claro porque se tiene a los trabajadores en mejores condiciones claro si yo tengo a la gente cobrando 600 euros 700 euros en determinados tipos de jornada pues claro que es más barato que si los tengo cobrando 1000 euros pero bueno que tiene que hacer una administración tiene que precarizar bueno nosotros creemos que no y eso ahí pues bueno yo creo que este año no se ha cumplido pero en cualquier caso nosotros lo que le hemos dicho a la alcaldesa es que presente los presupuestos que la alcaldesa tiene que la obligación de presentar los presupuestos eso es un formalismo no no pero es lo mismo estaba claro el rechazo lo mismo que defendíamos de Javier Fernández en el primer año de la legislatura está bien que lo digan pero sabes que es un tema menor en el sentido de retirarlos bueno pero eso es un tema menor está bien que lo digan pero es un tema menor yo no lo veo nada menor habían dicho ya si no se puede su sentido del voto ya lo habían anticipado yo no lo veo nada menor pero bueno yo creo que sí claro tú haces compromisos esos compromisos no se cumplen bueno pues no se cumple no el compromiso era hacer un estudio lo que pasa es que bueno la concejala que lleva esto le puede dar vueltas pero las actas son las actas el compromiso era hacer un estudio lo que pasa es que bueno yo entiendo que políticamente lo defiendan solo que me extraña me extraña que un grupo que presione entre la mayoría haga un caballero de batalla por algo que solo tiene Chiclana en toda España y está lleno de municipios de izquierdas pues mire que Podemos no tiene alcaldes en España hoy día a ver si lo tiene Ada Colau por ejemplo en Barcelona no me dirá que es de derecha es Ada Colau nosotros estamos avanzando para remunicipalizaciones en Oviedo ya hemos hecho la primera de la remunicipalización además que hablamos bueno el tiempo dirá como acaba lo de Woody Allen pero lo que yo creo que no cabe ninguna duda es que probablemente la ciudad que está avanzando en creación de empleo en turismo en tasas de reutilización económica pues es Oviedo con la gestión que se está haciendo precisamente desde la concejalía de empleo del ayuntamiento con lo cual yo sí que creo que hay políticas o sea hay más becas más becas bueno que han aumentado ¿no? de 200 a 600 me parece 6.000 becas que se están dando a los escolares becas en verano se están dando las propias ayudas al retorno el plan de retorno del talento es más grande casi el del ayuntamiento de Oviedo que el del principal de Asturias que no aplica a nadie se está trabajando en planes de empleo que están generando empleo en la ciudad se están haciendo propuestas de modernización de la ciudad yo creo que se notan las diferencias entre un municipio y otro yo creo que hace falta cambiar si queremos de verdad ser una comunidad autónoma con viabilidad y con futuro pues necesitan municipios que tengan un proyecto de futuro que tengan un proyecto a 10 a 20 años vista que tengan un proyecto de modernización y yo creo que parte de eso se está viendo repito no se lo hace muy difícil en un gobierno al final gobernar en coalición pues tiene sus sus ventajas y sus inconvenientes y bueno y ahí yo creo que hay avances palpables en materia de empleo en materia de turismo en materia de organización económica y en materia de gestión de que cuando se deja de robar o de presuntamente bueno no sé si robar pero bueno de dejar pufos de 100 millones de euros que eso como era la situación en Oviedo pues se gestiona la deuda y pasa en una gestión yo creo que excelente económica pasa en Barcelona pasa en Madrid pasa en Oviedo y pasa en las principales ciudades que se está gobernando con candidaturas del cambio quería entrar en las cuestiones del principado que además está usted como diputado el no acuerdo presupuestario que hubo en diciembre quería saber ustedes usted que estuvo en la negociación estuvieron cerca en algún momento el Partido Socialista el gobierno y ustedes Podemos en esa negociación que el PSOE además había marcado como que la pieza clave para que hubiera presupuesto ser el acuerdo con Podemos y aquí Izquierda Unida ya había dicho que aprobaba las cifras que le daban que quería envolverlo luego en un discurso y en una serie de cuestiones que no son en sí de partidas sino de bueno digamos un tono de reivindicativo de izquierdas y demás estuvieron ustedes cerca hubo una negociación al final en que el PSOE puso la carne en el asador y estuvieron cerca o no o fue repetir posturas durante varias reuniones sin acercarse yo creo que no lo sé viéndolo con perspectiva yo no sé si Javier Fernández quería aprobar los presupuestos ¿de verdad? yo no lo sé porque yo te pongo la situación o sea yo creo que habíamos tenido diferentes negocios de personas presupuestarias del balance el primer año yo creo que fue bueno pues una petición muy clara de las cuentas entender exactamente donde se estaba yendo el dinero plantear alguna medida muy concreta bueno una negociación que en realidad acabó muy pronto donde el gobierno yo creo que intentaba jugar con el miedo ¿no? de si tú no me aprobaras los presupuestos voy a acosarte voy a decir que la culpa de que se partice Asturias es tuya creo que eso podía haber funcionado bien en el pasado creo que no funcionó el segundo año bueno pues una negociación en un momento muy complicado donde el Partido Socialista ya tenía el apoyo dado del Partido Popular antes de empezar donde al final bueno lo impagable de haber puesto Marenor Rajoy y Moncloa por Javier Fernández pues iba a tener una consecuencia de apoyo de cambio de cromos en los presupuestos y a pesar de eso planteamos una propuesta de modernización fiscal entendiendo de que había que rebajar sucesiones algo había que aumentar patrimonio porque la gente más rica es la que no está pagando ni en Asturias ni en España había que poner y había que modernizar el RPF para que no cayese el peso sobre las clases medias bueno reintroducción de los tramos bueno eso no funcionó porque repito ya había un acuerdo con el Partido Popular que costó 20 millones de euros en reducción de ingresos para este año y este tercer año a pesar de eso intentamos pues empezar con la mayor honestidad posible decir bueno vamos a poner propuestas concretas vamos a poner 5 bloques de propuestas concretas vamos a ver hasta donde llega el gobierno y si hay voluntad política pues se llegará a un acuerdo y allí mi sensación nosotros pusimos una modificación presupuestaria en torno a 45 millones de euros de los 4.485 de presupuesto del Principado un 1% para valorar el impacto el Partido Socialista en Gijón exigió casi un 20 50 millones 22 millones de euros de modificación presupuestaria a Carmen Morillón pedían un 22% de modificación de los presupuestos nosotros pedimos un 1% que yo creo que es una cifra bueno modesta 45 millones con el PP pactaron 20 millones ¿qué sucedió? bueno 5 bloques planteamos una propuesta de reactivar la ley anticorrupción de Podemos que ya estaba casi pactado el contenido en la ley de transparencia pero bueno reactivar dentro de la ley poner presupuesto que ya estaba presupuestado en 2016 en materia de vivienda planteábamos de aquí al 2030 ampliar 750 viviendas anuales para llegar a a un parque a doblar el parque público en torno a 20.000 viviendas me parece doblarlo en el año 2030 en materia de sanidad la contratación de 450 profesionales en sanidad para reducir las listas de espera que nosotros creíamos de dónde se podía ahorrar cuánto había que contratar en vacantes y en nuevas plazas 200 y 200 y a partir de allí creíamos que se podía reducir las listas de espera intentando llegar a 90 días máximo de espera para una consulta para una prueba y luego planteamos en materia de contratación pública responsable incluir cláusulas sociales en la contratación y finalmente las escuelas de 0 a 3 eso fue como el PAC presupuestario lo que nos encontramos fue que de la ley anticorrupción pues más o menos se mantenía lo que ya estaba sin que hubo algún avance en el sentido pero modesto el gasto de la ley anticorrupción ya lo compensamos con la supresión del CES o sea que no valía para nada o sea como que el dinero de un lado a otro pero ahí se amortizaba solo en materia de vivienda pues era ridícula la propuesta del gobierno o sea se dedicaba más dinero a rehabilitar la cúpula del reconquista que a rehabilitación de vivienda social cuando tenemos vivienda social paralizada en materia de sanidad era contraria no es que no se ampliase en plazas es que se reducían las plazas existentes y se aumentaba la externalización a hospitales privados a centros privados y en materia de contratación pública no sale nada y en materia de bueno en materia por ejemplo un ejemplo pedíamos que los orientadores laborales o sea las personas que orientan a la gente para buscar empleo porque en el principado solo interviene el 2% de los contratos bueno pues que se reforzase eso y nos ofrecían que habían contratado a 26 personas me parece de una bolsa de la agencia tributaria sin experiencia en formación en orientación a la que le habían dado un curso de 40 horas sobre la propuesta del gobierno en esa materia y en materia 0 a 3 pues ahí hubo algún avance pero al final bueno pues un muy pequeño avance de 2 millones de euros en la reducción de las cuotas entonces al final después de esos 45 millones de euros porque hay gente que dice no, no se ponen de acuerdo hay que ceder por ambas partes la cesión de Podemos fue de 45 millones de euros que ya era pues menos de lo que pedía el PSOE para Gijón pedíamos 4 millones de euros del presupuesto 4 millones de euros que era que las familias que ya estaban en el 0 a 3 no pagasen y ahí el gobierno no quiso aceptar eso entonces bueno yo creo que hubo una cesión considerable de intentar llegar a un acuerdo en algo que nosotros creíamos que que por supuesto que tenía bueno el mío decía bromeaba a veces decía lo regalábamos ¿no? en el sentido bueno pues el año pasado se lo habían pactado con 20 millones y este año con 4 millones el PSOE lo rechaza ¿qué está pasando aquí? bueno yo tengo serias dudas de que Javier una vez quise se aprobar los presupuestos tengo serias dudas ¿no? y ¿por qué pusimos el 0 a 3 sobre la mesa? pues pues porque yo creo que encaja con el principal problema que tenía Asturias que es la crisis demográfica podemos hablar ¿no? yo creo que que la crisis demográfica la pérdida de natalidad y la despoblación es el problema central que tenemos que afrontar en Asturias la igualdad también ¿no? ¿cómo afecta a las mujeres tener un hijo en peor a las posibilidades de retorno al mercado laboral ¿no? bueno era un tema ¿no? y aquí en Gijón un ejemplo de lo que se está pagando cuando hablamos de escuelas de 0 a 3 ¿no? es que una familia de dos personas que cobre él el salario mínimo interprofesional y ella el salario mínimo interprofesional poco más de 1.300 euros 1.300 euros pues pues tienen que pagar tienen que pagar por la escuela infantil 125 euros por tener todo el día al guaje ¿no? sí eso es inaceptable ¿no? eso no son ricos ¿no? si tú pagas 1.100 euros y 1.100 euros cobras 1.100 euros y 1.100 euros la pareja 2.000 euristas tienen que pagar en el cuarto tramo en torno más de 200 euros al mes no son ricos ¿no? que eso se ha dicho ¿no? que se quería favorecer la escuela infantil para ricos ¿no? pues eso yo creo que no yo creo que que son precisamente la mayoría de la población que está teniendo problemas para tener hijos y cuando los tienen en vez de apoyarles el principado ¿no? el principado dijo Javier Fernández que tenía 2.000 millones de euros para un plan demográfico ¿tienes 2.000 millones de euros para un plan demográfico ¿no tienes 4 millones para las escuelas infantiles? bueno entonces ellos no se movieron el suelo no se movió en ningún punto en las conversaciones ellos plantearon al final pues eso 2 millones de euros de una reducción de la cuota para las familias nada más el suelo a lo que planteaban principalmente ¿no? y eso mismo nos parecía que que era insuficiente y que demostraba ahí la voluntad que había del acuerdo ¿no? y nosotros la diferencia porque hay gente que nos dice bueno es mejor claro o sea es mejor que las familias pagasen el 50% menos que no que pagan el 100% lo que están pagando ahora sí pero es que nosotros lo que estábamos planteando era un modelo no solo para las familias que ya están ya 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 sino que claro que pasa si es gratis y es público el sistema de 0 a 3 sí que por lo menos con la red que hay ahora que esa sea gratis y según se va aumentando que sea gratis y que va a haber una demanda para que esa aumente sí sin duda claro que va a haber decían es que va a incrementarse la demanda claro que eso es lo que queremos que haya un servicio público y que todas las familias puedan acceder a ese servicio público vamos a ver ustedes han heredado una forma esta negociación era muy típica ya desde hace muchos años en otoño y ustedes han entrado completamente en algo que además no lo decían antes al contrario yo no te lo que dices usted ha desgranado yo creo que muy bien todo el asunto de la negociación ha estado desgranado entero esto no se va conociendo los medios de comunicación no lo conocen ustedes van a multitud de reuniones se lo comen se lo dicen y al final no, no fue posible ¿qué quiere que le diga? es tan increíble lo que diga los que ha sido como usted si ustedes van comunicando no digo que a cada reunión pero van comunicando cómo van las cosas primero ustedes presionan a quien está en la otra parte no basta decir estamos estudiando van acercándose posturas 20 de noviembre 30 de noviembre 2 de diciembre es lo mismo o sea sobre la negociación presupuestaria hay absoluta tierra por encima y solo sabemos los medios de comunicación y la opinión pública el resultado final el resultado final es que ustedes presentan una medida de la totalidad que bueno a lo mejor este fin de semana se acercan posturas pero de qué posturas están hablando todo esto que acaba de desgranar de una forma muy clara ustedes podían comunicarlo no es una nueva forma de hacer política de ustedes comuníquenlo a la opinión pública comuníquenlo de ruedas de prensa y lo comunican vamos a ver lo que hace la otra parte no aquí es un misterio usted han ido contando todo esto con detalle no es imposible yo hago con una con mayor o menor suerte las empresas de comunicación y por supuesto yo hago con una opinión todos los días y no tuve desgranado este plan como lo estaba con ustedes desgranado hasta ahora mismo además ahí fuimos pero con plena claridad lo que le dimos al peso es lo que dimos a la prensa de lo que estábamos pidiendo no 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 ustedes no dijeron ahora no no es que va por ejemplo y con 0 a 3 yo estoy seguro de que hicimos todo lo posible por entender cuál era el punto de batalla además entre otros casos de 0 a 3 porque en medio de comunicación hicieron caballo de batalla también de eso y lo seguimos mucho más pero ustedes no dirían por qué se enteraron no no pero enterarían algo por la sanidad ellos pedían lo contrario no nos dan nada no no al contrario la sanidad ya no era problema en un momento determinado de la negociación porque lo que nos omiten es que bueno sobre eso ya no hay problema ¿cómo que no hay problema? si ustedes piden mil puestos de trabajo menos y ellos más y ellos quieren reducirnos ¿sabes lo que pasa? que no era tan fácil o sea el gobierno tampoco dio claridad de nosotros pedimos esto y nosotros estamos dispuestos a ofrecer eso bueno usted lo acaba de desgranar muy bien sí sí pero que eso hasta el final de la negociación el final de la negociación es la última semana de la negociación el gobierno dijo lo que iba a hacer en sanidad o no decía lo que iba a hacer en orientación para el empleo que luego cuando entras te pasan los datos y dices no no que es que vamos a aumentar en política de vivienda y luego ves que es para el reconquista o vamos a aumentar en sanidad ¿qué vivienda es esa? vamos a aumentar en sanidad y luego ves en sanidad y ves que en realidad no solo aumenta sino que reduce lo que acaba de contar antes y que bueno y que hay un cabreo generalizado en Asturias porque no se puede estar esperando dos años para que te atendan en sanidad en sanidad pública y luego encima presumir que es la mejor sanidad de España pero que me están contando y ahí nosotros bueno yo creo que intentamos unir las conclusiones de la comisión de investigación donde decíamos dónde se perdía el dinero en sanidad dónde había que recordar cómo se solucionaba con los profesionales qué tipo les dijimos hasta qué profesionales había que a qué áreas había que reforzar fuimos al gran y ahora repito el tiempo nos vuelve a dar la razón cuando vemos lo que está pasando en la sanidad en el oriente ya van por la tercera semana sin pediatra los niños de cinco consejos y que antes solo iba el pediatra pues el miércoles y si el niño se ponía malo el martes por la noche se le atendía y si no tienes que esperar una semana que te atendiese el pediatra en Riva de Deva en Peña Mayera Baja en Peña Mayera Alta en Cabrales pues es un despropósito de una mala gestión desde nuestro punto de vista del Principado de Estudio sin duda entonces bueno y lo estamos viendo como focos entonces bueno eso hasta el último día casi el último día repito la última semana de la negociación no plantearon exactamente cuál era el detalle de lo que estaban comprometidos a hacer cuando lo revisamos vimos que no estaban comprometidos a casi nada del conjunto y entendimos que no puede ser o sea que habrá quien considere que se puede firmar un acuerdo sin pedir nada a cambio diciendo sin pedir nada a cambio pues no para ti solo faltaría pedir algo de mejora de la ciudadanía diciendo hay que llegar a un acuerdo porque esto posibilita que en el futuro hagamos nuevos acuerdos bueno yo creo que hay que comprometerse porque tampoco nos habrían perdonado a Podemos Asturias que nosotros llegamos al Parlamento impugnando parte de las políticas que venía haciendo el Partido Socialista en Asturias el Partido Popular en Oviedo y ahí planteábamos cosas que había que cambiar y tres años después dicen aprobar nuestros presupuestos para hacer lo mismo que llevamos haciendo 30 años pues bueno no para eso no estamos ahí para eso vamos a ver la negociación ustedes en un momento determinado se ven con la Federación Socialista Asturiana Adrián Barbón ¿cómo es la negociación con Barbón y con los anchistas vamos a decirlo así porque la FSA la dirección de la FSA es monocolor? pues bueno no es que nos viéramos es que Adrián Barbón el representante de la FSA el concejal de Elena de Bayón estuvo en la negociación presupuestaria desde el principio no hubo separación entre negociación presupuestaria con el gobierno y con la FSA Adrián Barbón estuvo en la negociación estuvo el representante de Adrián Barbón que es Bayón Bayón estuvo en la negociación presupuestaria desde el día uno y yo entiendo o sea no se vieron con el Secretario General en todo el tiempo tuvimos algún contacto alguna llamada en el momento pero no hubo una negociación específica porque se entendía que estaba parte de la negociación estaba dentro de la negociación y este señor más o menos de comidado de piedra en las reuniones yo no sé las discusiones que tendrían luego entre él no pero con ustedes estaba callado el concejal de Elena con todos los respetos para él no es digamos un peso pesado en estas cuestiones bueno yo eso no bueno hombre yo me tomo la libertad de decir yo no estaba en las reuniones de la negociación presupuestaria donde el equipo estaba Emilio León o Erna Gil pero bueno yo entiendo que la FSA forzó hasta donde pudo o hasta donde quiso y ahí a mí me habría gustado por supuesto que la FSA hubiese conseguido convencer al gobierno de Javier Fernández de que tenía que ceder en cosas como el 0 a 3 que yo creo que además era una cuestión de demanda social yo creo que a la mayoría de la FSA le parecía bien era un gasto asumible le parecía bien a la gente era una propuesta de cambio ¿por qué no convencen a Javier Fernández? pues eso lo tendrán que explicar yo creo que le digo todo esto porque no creo que sea fácil hacerse con el rumbo de la FSA porque tiene sus inercias de todas formas le digo todo esto porque en las legislaturas de Álvarez Arece siendo Javier Fernández del secretario general a las negociaciones iba al secretario general de la FSA y el secretario general de la FSA cuando hubo que ponerle fin a las reuniones con Izquierda Unida en 2008 que no llegaron a un acuerdo lo puso él no lo ponía el gobierno es decir que de ahí a mandar a un concejal de Elena a estar presente en las reuniones creo que hay un abismo de diferencia al que esté el secretario general y abriendo las reuniones y cerrándolas yo creo que es diferente pero bueno era por saber cómo era entonces ustedes no pueden valorar hoy día si logran tener más sintonía o no con el gobierno que con la dirección del partido con la dirección del partido que con el gobierno están en una situación que no tienen ningún tipo de sensación distinta yo creo que parte del júbilo inicial con Podemos a Pedro Sánchez se le ha pasado dijo que ya no era socio preferente veremos y ha empezado a llegar acuerdos con Rajoy que bueno ya veremos hasta dónde llevan el júbilo de Pablo Iglesias es decir estaba feliz cuando aquello estaba feliz y Pedro también estaba feliz en ese momento antes de ganar antes de ganar decía que se había equivocado con Podemos que no le dejaban pactar con Podemos los poderes fácticos y que ahora podía de verdad había que caminar con ellos bueno pues eso yo cualquier caso yo el máximo respeto pero eso se plasma en hechos entonces si tú vas a una negociación y no hay hechos pues bueno pues habría que verlo hechos nosotros bueno entre la limitación salarial no digo nada porque lo primero que pasó en la pelea es subirse el sueldo al deportado parlamentario pero también pedimos ayuda en el caso de María les dijimos convénzanles para pedir el ingreso en prisión y que no esperemos dos años más a que eso termine bueno tampoco hubo cambio en materia de corrupción tampoco ha habido cambio demasiado ahí no es fácil que puedas presionar a un presidente de gobierno y es distinto y en esta negociación presupuestaria pues yo creo que estaba muy claro cuál era la demanda en la cual se podía llegar a un acuerdo y fue muy concreta que nos decían a veces no que Podemos no es claro no no más claro cuatro millones de euros cuesta la gratuidad para los que ya están y vamos a hacer un plan para incorporar a los que faltan a la gente que está en lista de espera por ejemplo en Gijón alrededor de 130 160 personas están en la lista de espera bueno pues no tiene que haber familias que no puedan llevar a su buaje a una escuela infantil y entonces bueno yo creo que no llegaron a acuerdo ¿por qué motivos? bueno ellos lo sabrán vamos a ver de todo esto también jugó un papel la relación con Izquierda Unida con Izquierda Unida les pidió a ustedes ir juntos tener una posición común para ir a hablar luego con los socialistas desde un razonamiento que no es banal que es decir que entre ustedes y Izquierda Unida tienen 14 escaños igual que tienen 14 los socialistas ustedes rechazaron esa oferta bueno ¿no les parece que fue una digamos una decisión con consecuencias el rechazar esta oferta? no exactamente porque nosotros no decíamos eso nosotros decíamos que la experiencia de otras negociaciones presupuestarias con el portavoz parlamentario de Izquierda Unida era que en la negociación A3 las propuestas que salían de esa negociación A3 y que en la parte que tenía que ver a Podemos y Izquierda Unida no eran más exigentes con el PSOE sino menos esto era una cosa para nosotros incomprensible decíamos nosotros nos juntamos con el PSOE defendemos un acuerdo y lo lógico es que si luego hay alguien que en teoría hace fuerza con nosotros pues el acuerdo es más exigente se incorporan más cosas más cuestiones sociales más cuestiones de cambio presupuestario pero no al revés eso es lo que a nosotros nos volvía un poco era incomprensible es decir entonces bueno 9 más 5 tienen que implicar más presión al PSOE que menos pero eso no había sucedido hasta la fecha no sucedía lo contrario que 9 más 5 a veces eran menos presión entonces lo que hicimos aparte con todo el respeto de que estamos impulsando iniciativas conjuntas en el Parlamento pero lo que dijimos es vamos a hacer vamos a asegurar que el PSOE no se escape que firme compromisos con Podemos y luego por supuesto que se puede incorporar la izquierda unida para ampliar los compromisos y tener un acuerdo más reforzado pero no al revés bueno es más o menos lo que yo le dije el resultado final es lo que yo le dije no al revés porque al final lo que sucedió es que el acuerdo de izquierda unida y el PSOE era el mismo presupuesto del Partido Socialista repito eso en nuestro punto de vista no nos encaja y eso requiere voluntad de decir no no primero no vale que el PSOE se escude en la relación que tenga con el resto para no asumir compromisos y por nosotros llevamos dos años donde el PSOE no ha asumido ni un solo compromiso es que bueno con nosotros ni siquiera el pacto de investidura con Izquierda Unida que han cumplido el pacto de investidura con Izquierda Unida Javier Fernández es que ha cumplido decía que no era incineradora pero promueve algo parecido en la térmica de la Pereda decía que iba a probar la ley electoral donde estaba la ley electoral muchísimas leyes sociales que están igual que ni se han presentado entonces bueno yo creo que hay un problema de credibilidad que es un problema de garantías claro no es un problema programático porque dirías bueno tenemos un programa que es igual no no es un problema de cómo exigimos garantías de cumplimiento ante alguien que lleva la última década incumpliendo todos los acuerdos que han firmado o sea no vale que digamos sobre el papel que estamos a favor de yo que sé de la sanidad pública no no venga cómo lo vamos a hacer y cuáles son las garantías de cumplimiento y ahí bueno pues nosotros eso es la la propuesta que veíamos y eso sucedía en un contexto donde tenemos a un partido popular haciendo desde nuestro punto de vista propuestas desnortadas o sea un partido popular que no tiene un proyecto para Asturias y que y que bueno nos parece que que lo que plantea pues es otra década perdida como ya la que hemos tenido con el partido socialista ¿no le parece que a 16 meses de las elecciones digamos que está muy difícil repetir el acuerdo de una candidatura electoral como la de Unidos Podemos? ¿el acuerdo como de Unidos Podemos? yo creo que no es yo diría no toca ¿no? que es lo que se suele decir en estos casos yo creo que lo que hay lo que claro lo que hay que trabajar para que para que haya acuerdos pues es en el día a día impulsando cuestiones conjuntamente y eso genera complicidades ¿no? y eso con más más complicidades y más acción conjunta ahora lo que existimos es a un debate dentro de Izquierda Unida entre Alberto Garzón y Izquierda Unida de Asturias sobre cuál es el modelo a seguir en las autonómicas bueno está bien que haya ese debate vamos a ver cómo termina a mí no me gustaría y lo digo claramente que de lo que hablásemos este año es de si confluencia ha sido confluencia o no yo creo que que lo que tiene que haber es de qué propuestas concretas se sacan adelante y que eso es lo que luego posibilita que suceda pero no le parece que es muy difícil faltan 16 meses solo lo que estamos oyendo dentro de Izquierda Unida de Asturias es que ellos plantean el no acudir en solitario a las elecciones el respeto bueno veremos que deciden al final ustedes tampoco se han trabajado mucho en esa alianza que quiere que le diga por parte y parte bueno yo creo que por ejemplo lo que sigamos a ver en 2019 muy fácilmente es que va a haber ayuntamientos donde va a haber complicidades entre la gente de Podemos la gente de Izquierda Unida la gente de diversos sindicatos o movimientos sociales eso puede ser posible en diferentes ayuntamientos a nivel autonómico yo creo que nos está bueno la parte que ha sido complicada en este año ha sido la propia concepción de lo que implicaba un gobierno de un partido socialista que incumple lo que firma porque no asume garantías y eso es central repito no es el programa el problema es que tienes un gobierno que incumple lo que firma y que necesitas mucha fuerza para exigírselo y eso yo creo que ahí pues hemos intentado convencer a nuestros compañeros de Izquierda Unida de que había que tener una firmeza frente a un PSOE que rechazaba muchísimas cuestiones de sentido común cualquier cosa que tenga que ver con impulsar investigaciones de corrupción lo estamos viendo con el 0 a 3 con la lista de esperanza y sanidad lo estamos viendo con cualquier medida de ética parlamentaria de reducción de salarios de privilegios lo estamos viendo pero eso tiene poco que ver con ir juntos usted está diciendo cómo se comporta el gobierno tiene que ver con defender políticas es decir cómo se cumplen esas políticas y no le dije nada yo soy viejo no hay un solo acuerdo de investidura en España que llevara el superprograma que hay que unida un acuerdo de investidura no es un acuerdo de una coalición de gobierno hay que saber cómo la política en esta vida no empezó ayer es decir lo que pretendió yo avanzar es una cosa que no existe en la política le pongo hasta el cambio electoral por un voto en la investidura hombre no hombre no usted pide alguna cosa pero es que plantea un gobierno y luego lo exigieron todo el tiempo no se atiende a pacto de investidura usted lo dice de investidura no es un pacto de gobierno luego pero bueno claro en la política los discursos todo vale yo creo que no es un pacto de investidura fue un pacto de investidura lo dijeron yo creo que lo que se hace en un pacto de investidura es un pacto de confianza sobre si tú confías en que en que la persona que tú estás poniendo allí que el partido que tú estás poniendo allí puede hacer alguna gestión en la línea de lo que tú defiendes bueno exactamente pero no no ese detalle de cosas hasta un cambio electoral que había fracasado Javier Fernández con sus socios entre otros Izquierda Unida en el anterior mandato por el cambio electoral ya o sea como para como para que fuera sería lo de la primogenitura por el pacto de lentejas vamos es que hay tal asimetría entre votar la investidura y todo lo que pedía Yamazares por detrás que al final se llama engaño él porque se quiere llamar a engaño los imputados de Izquierda Unida pero bueno ya eso en fin el tipo le dirá usted lo ha marcado bastante bien hay un debate ahora entre Garzón y la dirección de Izquierda Unida que bueno la gente que conozca la política de antes yo creo que Izquierda Unida de Asturias trata de ser algo así como el antiguo PESUC respecto al PC o sea yo tengo los diputados autonómicos que no tienen ninguna Izquierda Unida en España y yo un estatus aparte vamos a ser organizaciones hermanas pero la digamos y bueno y eso de todas formas le anticipo una cosa más ir en dos fuerzas distintas en candidatura la experiencia indica que se logran más escaños que yendo todos juntos aquí en Asturias lo tenemos clarísimo la derecha cuando se presentó de su unida 26 diputados 21 diputados las dos veces en el inicio de los años 90 y en 2011 cuando van juntos la gente que le resulta antipática una fuerza no tiene para compensar otra se va a otro lado o se va a la abstención pero bueno ya sé que hay millones de observadores diciendo al contrario que lo mejor es ir todos juntos Podemos 2014-2018 tengo puesto aquí dos puntos cae 2014 momento de gracia de esa fuerza política como diría un psiquiatra bueno muy conocido en esta región tenía eros Podemos en aquel momento en 2015 hasta las elecciones andaluces de marzo de 2015 también a partir de ahí empieza a ceder en este momento Pablo Iglesias repite como el político peor valorado ¿no le parece un mal sueño todo esto? ¿un mal sueño por qué? hombre ustedes estaban arriba repito tenían eros creo que es interesante tener eros y tres años más tarde bajar en las encuestas y tener al líder un hiper liderazgo como es el de este hombre como hay otros hiper liderazgos en España por supuesto y ser político peor valorado algo pasó algo se hizo muy mal al margen de que la prensa burguesa está en contra de Podemos etcétera etcétera algo tuvo que hacer muy mal Podemos bueno yo lo que lo que hemos visto cíclicamente cíclicamente desde el año 2014 ha sido momentos donde parecía que Podemos iba a ganar las elecciones con mayoría absoluta hemos visto algunas encuestas sobre todo en el otoño de 2014 donde parecía repito que Podemos iba a sacar mayoría absoluta y momentos justo después por ejemplo de las elecciones catalanas del año 2015 donde parecía que Podemos no iba a sacar nada en el Parlamento estatal donde daban un 15% también a Podemos y luego hemos visto que ni lo uno ni lo otro que en realidad hay una base amplísima de personas en España que quieren un cambio político que están sufriendo las consecuencias de la crisis porque cualquier crecimiento económico lo que está haciendo es que el crecimiento económico del 10% más rico que se está ganando pero eso en el 50% generalizado más pobre no se está viendo pero tampoco en las clases medias en el conjunto de las clases medias no se está percibiendo esa recuperación no está fluyendo el dinero que se está ganando que están ganando las grandes empresas que están ganando los multimillonarios no está fluyendo para el conjunto de la sociedad entonces ese descontento yo creo que existe yo creo que existe ese descontento y que nuestra responsabilidad es trabajar para intentar hacerlo bien y hablando de cuestiones repito concretas de las cuestiones que hay que cambiar y ahí si somos capaces de hablar de cuestiones concretas si somos capaces de hacer lo que desde nuestro punto de vista es central que es no hemos nacido para ser un partido más estar en la política institucional te arriesga a entrar en las dinámicas del resto de partidos eso creemos que hay que evitarlo y si somos capaces de hacerlo durante los años pues yo creo que vamos a seguir asistiendo bien pero repito las encuestas nos han dado que suben y que bajan y en Asturias de momento no hay ninguna sola encuesta que diga que Podemos baja las elecciones Asturias es distinto bueno pero no hay ni una sola encuesta ni de ámbito general ni de ámbito autonómico todas las que han salido dicen que Podemos Asturias se mantiene o mejora resultados respecto a los resultados del año 2015 con lo cual bueno algo estamos intentando hacer en esta vida asturiana que es de repito problemas concretos evitar las divisiones y discusiones de partido intentar dejar claro que somos distintos pues por ejemplo en el Parlamento ya te lo he dicho antes con la cuestión ética o sea nosotros estamos a favor de reducir los salarios de los parlamentarios o al menos de vincularlos a cómo lo hacen de bien cuál es la mejor el salario mínimo interprofesional cuál es la mejor en determinados indicadores y eso bueno este año vamos a donar o sea esta legislatura vamos a donar un cuarto millón de euros a proyectos sociales esto lo puede hacer cualquiera nosotros estamos a favor hay un compromiso ahí ético ¿cuánto cobra cada uno de ustedes en la práctica? ¿cuánto cobra? ¿en la práctica neto? bueno diga neto que es como la gente lo entiende neto en torno a cerca de 3.000 euros ¿neto? neto 2.800 me parece que suele ser neto si es paga extra pues el doble ¿y de eso cuánto va para cada uno de ustedes según ese código ético que tiene? pues por ejemplo lo que estaría donando yo pues cobro 1.950 euros todo el excedente de 900 euros los dona más o menos eso sí y luego en las pagas extras las dono a proyectos sociales o sea que usted dona cerca de 20.000 euros sí claro es una o 18.000 o sea es el cálculo sí sí bueno bueno y eso es un compromiso y eso se repite en todos los cargos públicos de Podemos entendiendo que bueno nosotros creemos que no que no tiene sentido o sea que que a veces hay una desvinculación de de la de la representación política de la ciudadanía si la ciudadanía está sufriendo la crisis está teniendo contratos de 30 días o o ve que que reduce las pensiones continuamente y que no se actualiza con el IPC ¿no? bueno o en Asturias bueno las mujeres que cobran 6.000 euros menos que los varones podríamos hablar de la brecha salarial ¿no? bueno pues yo creo que cuanto más alejado estás de eso de esas experiencias pues más fácil es que hagas políticas con otra urgencia y nosotros bueno dentro de que yo me considero privilegiado por esas condiciones vitales ¿no? yo creo que es una condición privilegiada y aún así creemos que hay que vincularlo más al conjunto de la ciudadanía entonces bueno eso es la la apuesta política que hemos hecho lo hemos pedido en el Parlamento sistemáticamente que si no quieren asumir nuestro código ético al menos que haya gestos en ese sentido porque también entendemos que un diputado no tiene la misma responsabilidad igual oye igual un miembro de gobierno podemos hablar defendemos lo mismo pero que un diputado creemos que que tendría que estar limitado el salario en más condiciones ¿no? entonces bueno o sea ustedes mantienen el tope unos 1.900 euros el tope de lo que se puede llevar para casa la gente bueno teníamos juntadas unas cuantas más cosas entre otros Cataluña Ciudadanos el carbón la financiación autonómica etcétera pero bueno necesitaremos otro programa entero quedará para otra vez que comentaremos todo esto que seguro que sigue de actualidad a lo largo del año muchas gracias por venir señor Ripa contestar a todas nuestras preguntas detallarnos cosas que no conocíamos en realidad y nada suerte en el futuro en este año y medio en que todo el mundo se la juega y ustedes también estará consciente de ello que se la juega en el año 2019 se la juega en escala municipal autonómica y nacional y europea vamos del todo lo que está en nuestra mano es trabajar lo máximo posible recorrer muchas Asturias intentar responder de la forma más honesta que podemos a los problemas que están teniendo que repito que es un problema vital para mucha gente pero de viabilidad y de futuro como territorio no hay futuro y yo creo que hay posibilidades de tener un proyecto de futuro y si somos capaces de hacerlo pues yo creo que estaremos contentos en 2019 y si no somos capaces de hacerlo pues tendremos lo que nos merezcamos bueno pues muchas gracias y suerte muchas gracias bueno nosotros ahora hacemos un alto y seguimos con la lupa